Seguimos en Tiquetal Show con el dúo Coplanacu, Julio y Roberto, en lo que ha sido una presentación más en este festival que los tiene, con asistencia perfecta. Desde la primera edición hasta acá son 22 años del festival y más de 25, precisamente en el 2010, cumplieron 25 años el dúo Coplanacu, que lo celebraron, dicho sea de paso, con un disco que incluyó, además un disco en vivo y además también un DVD de un show en vivo de ellos. Así que realmente toda una celebridad, si se quiere, dentro del folclore santiagueño y también a nivel país. Los tenemos aquí para que todos ustedes lo disfruten. Y por supuesto, si es que quieren mirar aquellos programas que se perdieron o quieren volver a ver, lo pueden hacer a través de YouTube, poniendo Tiquet al Show Santiago del Estero. Tiquet al Show, desde cualquier lugar del mundo van a poder estar mirando aquellos artistas y bandas que pasaron por este programa desde la primera emisión hasta acá. Son varios los años ya que llevamos a través de esta pantalla, así que imagínense la variedad, la gran variedad y diversidad de géneros que hemos estado cubriendo y que por supuesto hay muchos otros que estaremos cubriendo durante este ciclo 2014. Ya saben, en YouTube, Tiquet al Show Santiago del Estero y nos estamos encontrando por ahí también. Y por supuesto, si es que tienen alguna inquietud, algún pedido, solicitar algo especial, saludar, por qué no también, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico ticketalshow.com Vamos a continuar el dúo Coplanacu en el Festival de la Salamanca en Tiquet al Show Así. ¡Gracias! 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 Cuando a mí me escogía, cuando a mí me pille la muerte, y me miré la muerte, marcelino río me recordará. Cuando a mí me pille la muerte, tan sólo esta zampa me recordará La zampa de los mineros tiene solo dos caminos Morir en sueños del oro, vivir en sueños de los heridos Morir en sueños del oro, vivir en sueños del vino En cada chacarera yo estoy volviendo al pago Y soy bobo latiendo, si te pienso Santiago En cada chacarera yo estoy volviendo al pago Crestizoy cuando siento, Santiago que te nombra Y el diablo de la macha, el corazón me ronda Crestizoy cuando siento, Santiago que te nombra Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Un coyullo de ausencia, se prende a mi garganta Cuando escucho a dos cajas, golpear una vidala Santiago del estero, es un chango moreno Con música en los ojos, y un corazón coprero Cambiamos del estero, es un chango moreno ¡Abrote, no ves! Chilalo piel morena, bombi estoy vidalero Cantor de chacareras, claro soy santiagueño Chilalo piel morena, bombi estoy vidalero Dejo del pago añoro, la noche santiagueña Y ese parrán por cielo, por racimo de estrellas Dejo del pago añoro, la noche santiagueña Andar en mi destino, llame en pagos ajeno Pero a mi santiagueña, piscila siempre vuelvo Andar en mi destino, llame en pagos ajeno Santiago del estero, es un chango moreno Con música en los ojos, y un corazón coprero Cambiamos del estero, es un chango moreno ¡Gracias!